Nos acompañan los niños de tres años que nos van a repitar unas bonitas poesías. Después cantarán un bonito canto en castellano y otro canto. Aficionamosles con un fuerte aplauso. 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 ¡Gracias! 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 We wish you a Merry Christmas 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 And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year